El ingeniero César Carranza Faya aprovechó en esta última semana para responder a las críticas que hicieron algunos comunicadores y periodistas en su viaje pues al gobierno regional de Ica a la salida de una importante reunión en este lugar, lo abordaron un grupo de comunicadores y periodistas quienes le preguntaron con respecto a las calles rotas, a lo que viene sucediendo en los diferentes estamentos públicos en la provincia de Chincha. El ingeniero aprovechó para explicar que la información que habían obtenido de las redes sociales no eran exactas ya que las calles rotas obedecían a los proyectos compartidos que se ha hecho desde la municipalidad para que todos terminaran en bloque y no tener pues calles rotas durante toda esta gestión. Veamos esta información que nos trae la municipalidad provincial. Le aprovechando la oportunidad, recientemente se ha hecho bastante viral una entrevista que le realizaron en la ciudad de Ica, donde obviamente ha sido muy cuestionada las respuestas, las interrogantes, y que no podría manifestar con respecto a ello porque obviamente se ha movido un poco el tema político, le ha incomodado la forma como la entrevistaron los colegas isqueños. Independientemente de ellos, se separan cerca de 22 periodistas, me sorprende que sean tantos independientemente de ellos. Nosotros fuimos a una conferencia de prensa del Día de la Identidad Regional, que entenderán que jamás, ustedes son testigos, pongo ninguna condición sobre lo que se me preguntan, ni ningún tema, pero entendí y era la percepción que tenía que estaba evidentemente un poco direccionado. Todos tenían la misma información, entenderán que también bastante sesgada, independientemente de ello, no tenían toda la información correcta. Parece que le habían dado alguna información un poco segmentada, pero fuera de ello he tenido la diferencia de poder atenderlos a todos. Y cuando el tono empezó a ser bastante más agresivo de lo usual, he sido un poco sarcástico con ellos, y eso es evidentemente la percepción. Y lo que he tenido en el peño, eso fue el día lunes, me parece. ¿Usted manifiesta que ha sido direccionado? ¿Piensa que alguien los ha enviado a que les hagan las interrogantes? Sí, en la prensa, mi estimado José, conocen estas situaciones mejor que nadie. Independientemente de ellos, mi responsabilidad de responder siempre lo que se me consulta. Han tocado temas de calles que obviamente ahorita están intervenidas, ¿no? Sí, es correcto, pero si te das cuenta han mezclado números de unos proyectos con otros, intervención, entonces independientemente de ello, no es correcta la información. Y yo voy a ser bastante claro y evidentemente como soy siempre con prensa. Primero agradezco la preocupación de nuestros comunicadores sociales en ICA sobre la situación de la provincia. Me extraña así que en cuatro años anteriores no hayan dicho nada, no se hayan pronunciado sobre ningún efecto de lo que ocurría en la provincia de Chincha. Y es siempre paradójico que, habiendo expresado nuestra intención de ser precandidatos a región, expresen nuestra preocupación en esos términos. Independientemente de ello, soy absolutamente consecuente sobre las consecuencias de actividad y vida política y tengo que responder y hacer frente a todas las situaciones. ¿Se considera que su participación, que ya ha sido casi anunciada, a un gobierno regional es lo que ha motivado el tema de que ellos se pronuncien de esta manera? Digamos que, en los términos, lo voy a dejar siempre de manera dedicada, soy un poco suplicaz, pero soy consecuente y consciente de que, habiendo tomado decisiones de participación política, se tome obviamente una situación en todos los contextos que corresponde. Entendemos que hay muchas maneras de tener presencia y participación política en distintos segmentos. Yo soy consciente de ello y tengo que enfrentar primero la responsabilidad que tengo de trabajar en Chincha. Esa responsabilidad es ineludible para mí hacer todos los esfuerzos para que la gestión y ejecución pública sea la más eficiencia. Intentaron mezclar dos informaciones. Una que era el tema de una obra de 29 millones que es por hora por impuesto. Eso es cierto. ¿Usted considera que ellos son empleados? ¿Me está señalando, señor alcalde? No, me está señalando. Me está acusando. Ya empezábamos, señor alcalde. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de un tema de una obra de 29 millones que es por hora por impuesto. Estamos aclarándolo. Claro. Y la otra es un tema de un caso de investigación de funcionarios. ...de Cercado, que es un proyecto de ejecución pública sobre pistas y veredades de Cercado. Que hay efectivamente una denuncia de un contratista sobre un proyecto de publicación. Dependientemente de ello, las autoridades pertinentes son las que tienen que realizar. Pero voy a precisar dos cosas. Cuestionan evidentemente que se haya fraccionado el proyecto, pero técnicamente lo que tengo que explicar es que nosotros o ejecutábamos el proyecto de Cercado o no lo ejecutábamos. Porque entenderá que estando el PMRI, que es un proyecto de Estado del Ministerio de Vivienda, interviniendo calle Pisco, calle Lima, nosotros no teníamos cómo intervenir el proyecto en su totalidad y teníamos que haber esperado hasta el otro año que ellos terminen para ejecutar. Entonces decidimos retirar esas calles del proyecto para poder obviamente solucionar una situación absolutamente crítica. Es imposible decirle a los chinchanos que íbamos a tener un año más todas las calles de Cercado sin intervenir. Esa es básicamente la situación. Gracias.